Soy yo la mujer que tuvieron callada Aguantando mi llanto, tragando palabras Sentí que soñaba, pero hoy me levanto Y mi pecho se llena, mi goza no vaya Me cansé de dar ya todas mis penas De vivir en silencio como una condena Por fin he logrado sentir la calma Y atiré el equipaje que me hacía pesada Soy yo la que canta su miedo La que alza la voz del cielo Ya no vuelvo al silencio de antes Hoy mi alma se siente muy grande Soy yo la que canta su miedo La que alza la voz del cielo Ya no vuelvo al silencio de antes Hoy mi alma se siente muy grande Soy yo la mujer que tuvieron callada Aguantando mi llanto, tragando palabras Sentí que soñaba, pero hoy me levanto Y mi pecho se siente muy grande Y mi pecho se llena, mi voz ya no calla Soy yo la que canta su miedo La que alza la voz del cielo Ya no vuelvo al silencio de antes Hoy mi alma se siente muy grande Soy yo la que canta su miedo La que alza la voz del cielo Ya no vuelvo al silencio de antes Hoy mi alma se siente muy grande